Hola, bienvenidos de nuevo al curso de Ionic. Hoy veremos de la parte de introducción a Ionic, veremos el tema de instalaciones. En esta parte veremos cuáles son las herramientas necesarias para nuestro desarrollo. En principio, evidentemente un navegador, yo por ejemplo desarrollo con Chrome, pero podría ser cualquiera de vuestra elección, Firefox o Safari, pero preferiblemente un navegador que tenga un inspector de elementos. Y, hombre, preferiblemente Chrome por el tema de seguir el curso y que vayamos usando las mismas herramientas. VS Code, Visual Studio Code, que lo usaremos como idea de desarrollo. Nos vamos a la página de Visual Studio y simplemente descargamos la versión que sea para nuestro sistema operativo. Yo ya lo tengo instalado, así que simplemente sería introducirlo, abrirlo. Lo tengo por aquí, lo voy a poner por aquí y lo bajamos por aquí. Postman, que es una herramienta para hacer llamadas HTTP y nos vendrá muy bien para hacer pruebas de diferentes APIs. Cada vez, la verdad que ha sido una herramienta cada vez más potente y a día de hoy es que nos permite hacer como una especialidad incluso de documentación de un API. ¿Vale? La siguiente herramienta sería Git. Yo también la tengo instalada. Simplemente con hacer Git menos menos versión. Podemos verificar qué versión de Git tenemos y si lo tenemos instalado. Si no lo tenemos instalado, nos iríamos a la documentación de Git. Y aquí podríamos simplemente descargarnos bien un cliente con interfaz gráfico o instalarlo para nuestro terminal. En el caso de Apple, con Homebrew o si el Linux apt-get. Y podemos hacer nuestros comandos desde aquí, un Git init o un push, etc. Si os gusta más el interfaz gráfico, también lo tenéis aquí. Hay diferentes interfaces gráficos también. Tenemos que tener Node. Con Node nos instalar también el NPM, que es el Node Packet Manager, que nos permitirá instalar las diferentes dependencias de nuestro proyecto. ¿Vale? Bueno, ahora mismo va por la 14-16, que es la LTS. Yo, como actualmente en mi trabajo utilizamos la 12-8, pues es la que tengo y la manejo con NVM. ¿Vale? En principio, tenerla a partir de la 12-12 o tener la LTS en la 14 estará bien para el curso. Bueno, pues seguimos. Tener Angular, instalar el Angular CLI. Esto básicamente nos servirá sobre todo para la parte de la preparación a Ioni, que realizaremos con el apartado de crear una aplicación con Angular y trabajar un poco esos conceptos básicos que necesitaremos en el curso. Esto básicamente, pues, para instalarlo necesitaremos hacer un NPM install con menos G. El menos G, para quien no lo sepa, significa global. Y a este comando habrá que añadirle el tema del sudo, ¿vale? Porque al ser global tienes que tener permiso de administrador. Voy a instalarlo también, ¿vale? Para tener la última versión. Vale, esto lo vamos dejando por aquí. También necesitaremos instalar Ioniq Framework. Nos vamos a la página. Y aquí simplemente nos vamos a Developers, Installation. ¿Ok? Y aquí simplemente, pues, lo mismo que el Angular CLI, tenemos que instalar el Ioniq CLI, teniendo en cuenta que tenemos que hacer el sudo. Bueno, si iniciésemos el sudo, podemos ver perfectamente aquí... Podemos ver perfectamente aquí la versión. Bueno, ¿qué pasaría? Nos dirá que no tenemos permisos del administrador. Bueno, como antes he hecho un comando sudo, seguramente puede ser que este no me falle. Pero si no hubiera hecho el comando sudo anteriormente, me dirá que no tengo permisos, ¿vale? Bueno, podemos verificar que tenemos, por ejemplo, Angular en G-version. Vale, ahí tenemos el Angular CLI 11.2 instalado. Vamos a echar un ojo a la documentación. Bueno, más que la documentación aquí a releases. Y ver cuál es la última, en la 12, ¿vale? Pero esta está en pre-release. Ok, la última en la 11.2.3. Y nosotros tenemos la 11.2.3, perfecto. Vale. Y de Node, bueno, pues la 12.8, la que yo utilizo, ¿no? Vosotros la que tengáis. Y Ioniq también, verificamos que se ha instalado. Y ahí también, ahí tenemos la 6.3.1, ¿vale? Perfecto. Ahora, simplemente, pues vamos a instalar también unos plugins de Visual Studio que nos permitirán hacer un desarrollo mucho más rápido. En principio, pues, hemos dicho Ioniq Snippets. Nos vamos al Visual Studio. Tenemos que tener abierto por aquí. Aquí. Nos vamos aquí a plugins. Y hemos dicho Ioniq Code Ioniq Snippets. ¿Vale? Lo instalamos. Y aquí estar instalado. Necesitamos también TypeScript Importer. Hay algunos que ya puede ser que tengan instalado yo, porque he usado anteriormente. TypeScript Importer. Aquí está. ¿Vale? El Bracket Paint Colorizer también. Esto es lo que nos permite, el 2. Esto lo que nos permite es para tener ciertos colores para el abrir y cerrar llaves para diferenciarlo mejor. ¿Vale? Bueno, yo tengo, como podéis ver, ya lo tengo instalado. Y el Material Icon Dem, que creo que también lo tenéis instalado anteriormente. ¿Vale? Aquí lo tengo ya. ¿Vale? Pues, esto sería todo realmente. Podemos instalar también alguno de Angular, que no sé si tengo también. Podemos instalar, por ejemplo, el Angular Language Service. No sé si nos puede venir muy bien. ¿Vale? Y el Angular Snippet, si queréis, también. O el Angular, si el Angular NIP es el 11, puede estar muy bien también. Todo esto nos hará que el desarrollo sea mucho más rápido, porque codificar cosas genéricas nos tendrán snippets que harán que ese código ya es generado. O sea, nos creará código directamente. ¿Vale? Sin tener que escribir línea a línea. Y bueno, esto es todo para la parte de instalaciones. En la siguiente clase veremos la diferencia entre qué es híbrido y nativo.